Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para hablarles del libro de la semana, del 23 de marzo del 2018. El truco de Manuel Berman. Hablemos del autor. Es una escritora alemán afincada en los Estados Unidos que acaba de publicar su primer libro, El Truco. Ha trabajado en varios estudios cinematográficos, productoras, editoriales independientes en Alemania y en Estados Unidos. Actualmente ejerce como profesor de alemán. Miren, es interesante que su primera novela, El Truco, haya tenido semejante impacto. Voy a hablarles un poco de la novela. Max Conn, de 10 años, vive en Los Ángeles y sus padres están a punto de divorciarse. Por accidente escucha un disco antiguo del gran Sabatini, un famoso mago que tiene un repertorio, un conjuro amoroso. Y Max ve ahí la solución del problema familiar y decide ir en su busca, esperando que gracias a la magia, sus padres vuelvan a estar juntos. Moshe Gutrich, no sé cómo se pronuncia, es un apellido alemán. Nace en Praga, al final de la... no es alemán. Pero miren esto, nace al final de la Primera Guerra Mundial y descubriremos que es Sabatini. Su padre es Rabino, su madre ha muerto recientemente, se siente perdido, hasta que descubre un circo, donde queda fascinado por el ilusionista. Esa es la vida que quiere llenar, llevar, llena de ilusiones, de espectáculos. Y dejará atrás Praga y su pobre vida para convertirse en el discípulo del mago, aprendiendo todo tipo de trucos de magia, mentalismo. En la actualidad, Sabatini ya no es un gran mago, sino un anciano lleno de melancolías que vive en una residencia. Con un lenguaje claro, penetrante, directo, el autor logra que cada situación parezca real, emplea un tono característico, desenfadado, fresco, mezclando la realidad con la fantasía y con toques humorísticos. Saben manejar la tensión de una manera magistral, haciendo estallar la bomba, el famoso truco, casi al final. Miren, es una novela que los va a mantener entretenidos y no van a soltar el libro. Esa es la recomendación que le hace su escritora Rosemary Tapia. Hay jóvenes a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. ¿Quieres ser exitoso? Lean.